Intentos por parte de la Secretaría de Deportes de la Ciudad poder estar promocionando el deporte por todo el país es una posibilidad muy linda y una experiencia muy buena para nosotros ya que como decía recién, tuvimos una carrera deportiva muy grande alrededor del mundo y quizás nunca tuvimos tiempo para poder hacer este tipo de actividades así que nada, entusiasmados y contentos transmitiendo un poco de experiencia y los valores del deporte Y viniendo a territorio indoor, porque acá el hockey es hockey pista, sin ninguna duda Sí, acá es otro hockey, pero bueno, como contaba recién, yo viví 10 años en Europa en el cual el indoor es súper importante, si bien yo era bastante malo jugando al indoor porque cuando empezaba en el indoor yo me venía de vacaciones para Buenos Aires tenemos experiencia y la verdad que nada, es otro deporte súper dinámico pero nada, como te decía recién, esto es no solo el deporte sino transmitir y contar algunas de las experiencias que nosotros pudimos vivir como deportistas para así poder ayudar más que nada a los chicos a que se vuelvan a enganchar en el deporte Pedro, y me da la sensación a mí, lo hablaba con Belén recién, decía por supuesto cuando los tenemos acá vamos un poco más allá de hablar de la actividad específica que vienen a hacer en el caso de ustedes me genera esta pregunta, debe haber sido todo un tema en el caso tuyo llevar la banda de capitán de los leones pero digo, los leones tuvieron que inventarse a sí mismos porque ya estaban las leonas y metían un poco de presión para no estar a la sombra de ellas que no solo conseguían cosas muy importantes sino tenían a la mejor jugadora del mundo Sí, la verdad que siempre lo naturalizamos porque fue toda la vida así creo que nada, los leones hicieron una carrera enorme en estos últimos 20, 15 años que bueno, viene de un trabajo bastante largo y nos tocó por ahí nosotros a la generación en la que yo compartí poder obtener resultados históricos pero como digo siempre, es algo que viene, es un laburo que viene de hace muchísimos años que se pudo dar y se pudo ver en resultado que muchas veces en el deporte quizás el buen trabajo está y el resultado no se da acá la verdad que se pudo dar todo y nada lo disfrutamos un montón y ojalá que haya servido como te digo, para que muchos más chicos juegan al hockey Sí, a nosotros nos parece, hemos recorrido difundiendo el deporte en realidad todas las expresiones y a la hora del hockey pista por eso te digo que en el césped también me parece y te lo pregunto, más físico, más dinámico mucho más luchado a veces que el de mujeres tiene sus características especiales el hockey césped masculino Sí, sí, yo creo que siempre comparar el masculino con el femenino es difícil porque obviamente son otras contexturas y siempre a la gente que por ahí no entiende el deporte se lo comparo con el tenis el ver un partido de tenis de mujeres y ver un partido de tenis de hombres es otro deporte por una cuestión natural pero en sí, sí, es mucho más físico hay por ahí más riesgos pero no deja de ser el mismo deporte al fin de cuentas Bueno, por supuesto, felicitarles, agradecerles a ustedes la deferencia de venir a visitarnos como le dijimos a Belén espero que alguna vez puedan hacerlo con más tiempo con la familia y disfrutar de un montón de cosas turísticas que tenemos nosotros que es una picardía llegar hasta acá y tener poco tiempo para no poder recorrerla Sí, ni hablar, ni hablar justo estábamos hablando recién que conocían a mi hermano que había venido de vacaciones y les dije, resuelvenme unos días para el invierno porque voy a venir a esquiar con mi familia sí o sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!